Bienvenidos a todos. Vamos a esperar un par de minutos más para ver quién más se va a unir a nosotros en esta charla del día de hoy. Y comenzaremos brevemente. Muy bien. Bien, aquí estamos de nuevo en la sesión número 4. Margaret está contenta de estar aquí con nosotros el día de hoy porque su equipo ha hecho mucha plática, pensar en las presentaciones. Y hoy tenemos la oportunidad de tener una discusión y escuchar de algunos productores y profesionales que en realidad entienden cómo trabajar la tierra. Y han hecho grandes esfuerzos de cómo figurar esto a nivel de campo. Es un verdadero placer tener personas muy experimentadas en producción orgánica y profesionales con nosotros el día de hoy para ayudar a compartir sus experiencias y ayudarnos a entender a todos y cómo progresar a lo largo de este camino del manejo del nitrógeno orgánico. Nuestra sesión del día de hoy en realidad es una sesión de aprender del uno al otro, hacer preguntas del uno al otro. No tenemos presentaciones planeadas. Tenemos algunas preguntas que Margaret va a estar dirigiendo a nuestros panelistas y también vamos a tener la oportunidad de escuchar de otros en esta sala. Siéntense libres de prender su cámara y tener una discusión cuando tenemos a las personas en vista. Así que piensen que estamos en una sala todos platicando del manejo del nitrógeno orgánico. Hoy, Tom Willis, Scott Park, Andrew Rumpy y Ron Coda, gentilmente han ofrecido liderar la discusión. Y voy a dejar que ellos se presenten más y más a medida que es relevante a sus preguntas. Pero brevemente, Tom Willis es un agricultor retirado del Valle Central. Scott Park y su hijo Brian son productores al norte del condado de Yolo, orgánicamente. Arroz, tomates y otros cultivos. Ray Coda es productor convencional y orgánico de fresa. Y Andrew Ramsey es uno de nuestros consejeros de plagas locales que también trabaja con productores orgánicos. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Margaret va a comenzar nuestra plática hoy. Y va a comenzar con Tom. Si tú pudieras describir tu proceso de establecer tu plan para la fertilidad de nitrógeno, ¿qué factores tomas en consideración y cómo determinas qué vas a hacer finalmente? Ahora, tú vienes de una operación de verduras muy diversificada y puede ser una pregunta complicada, pero si quieres pensar cómo logras el manejo del nitrógeno pensando en tu planificación para la temporada. Tom piensa que su situación, fuimos los adaptores principales a comienzos de estos sistemas orgánicos en los años 80. Regresamos ahora en tiempo cuando teníamos muy pocos insumos fuera de composta y de cultivos de cobertura. Cuando no había muy pocos insumos de fertilidad que estaban fabricados con sistemas orgánicos. Hemos los adaptado tempranamente y dependíamos de la composta y de rotaciones de cultivos. Probablemente emulsión de pescado fue uno de los insumos que podíamos agregar al sistema. En nuestro caso, no me da pena decirlo, no éramos hangres productores de cultivo de cobertura. Teníamos una operación muy compleja de rotación de hortalizas con lo más leguminosas que pudiéramos tener. Para agregar nitrógenos en nuestros sistemas ya estábamos utilizando 10 toneladas de composta como insumo por acre, por cultivo. Y eso era muy común hasta hace unos pocos años. Cuando probablemente obtuvimos la producción más alta de hortalizas bajo producción orgánica en el estado. Originalmente era composta de estiércol de ganado. Tuvimos que salir de la composta porque está muy alto el fósforo en el estiércol de ganado. Y sustituir 8 de esas toneladas con composta de jardinería. Nuestra fertilidad y nuestro logro de fertilidad era más sofisticado a través de los años. Y probablemente nuestros rendimientos y calidad incrementaron a medida que nos hicimos más sofisticados. No teníamos el tipo de datos que todos ustedes han presentado acá en estas últimas sesiones. En los últimos años no teníamos apoyo del sistema universitario para investigar cómo la fertilidad orgánica trabajaba. Particularmente la mineralización del nitrógeno del suelo. Había estimados de la composta y el estiércol. Pero era muy básico y trabajó. Pero trabajó mejor a medida que logramos ser más sofisticados con insumos adicionales. Así que comenzamos con opciones nuevas. Así que era un sistema muy orientado hacia la composta. La calidad de composta es extremadamente importante. Para obtener composta terminada y fabricada. Que tenga las proporciones de carbono y nitrógeno adecuadas. Había que tener mucha atención en esta proporción. Y eso es un comienzo. Scott, ¿cómo lograste tu plan de nitrógeno? ¿Cómo ves tu manejo de presupuesto de nitrógeno en tu rancho? Muy similar a Tom. También a comienzos de los noventas comenzamos a tratar. Estábamos utilizando composta. No teníamos idea de lo que estábamos haciendo en ese entonces. Ahora un poco mejor, pero no mucho. Pero también tratamos cualquier emulsión de pescado imaginable. Harina de pluma. A través del tiempo hemos evolucionado. Donde tenemos insumos para el pedazo de tierra que producimos. Estamos en 1.400 acres. 25 directos cultivos en 10 millas. Estamos produciendo 15 a 20 diferentes cultivos. Desde arroz hasta trigo, tomates. Melones de mercado. Melones tenemos una fuerte rotación de cultivos. Pero nuestro manejo de nutrición se ha encogido básicamente a composta. La mayoría es de aves, de gallina. Que ha sido compostada, pero todavía está relativamente alta en nitrógeno. En un rango de 270 a 302. Con los microbios y las algas marinas es lo que colocamos. Las tasas dependen de la calidad del cultivo. Pero también dependen de muchas otras cosas. El tipo de cultivo que hubo, cuándo estamos sembrando, cuándo estamos cosechando. Que estamos buscando en cuanto a calidad de cultivo. Qué cantidad cuesta la composta comparado con el valor del cultivo que estamos produciendo. Hemos estado suficientemente produciendo orgánica por mucho tiempo. Que nuestros programas de fertilidad tal vez no es normal. Y que tenemos mucho reciclaje en punto. Tenemos plantas produciendo 325 al día. Para cultivo de cobertura, en realidad, trabajamos de poner mucha biomasa en la tierra en la forma de residuos de cultivo, composta o cultivos de cobertura. Estamos colocando más de 10 a 15 toneladas por año de material dentro de la tierra. Estamos dependiendo de un sistema digestivo para que descomponga todo esto y sus cálculos. Somos más de productores de 5 centavos de sentido común. Estamos observando el cultivo, cuando hay problemas de fertilidad salen, cuando estamos con las proporciones de carbono y nitrógeno. La proporción de carbono y nitrógeno de todos los insumos. No, el hecho de que estamos... Uno de los problemas de tener tantos cultivos produciendo, particularmente durante el invierno, cuando no podemos cortar el cultivo de cobertura muy finamente. Vamos a tener cultivo de 7 pies de mostaza o de chícharo, hasta la cintura de alto. Ya entrando en abril, si no podemos entrar a la tierra, y tenemos una alta cantidad de idiomas a la tierra, que tiende a sacar el sistema fuera de su manera correcta. Hemos tenido pérdidas financieras severas por no haber controlado el cultivo de cobertura, debido a primaveras muy tardes o inviernos muy tardíos y muy mojados, y primaveras muy mojadas al comienzo. Vamos a revisar a ese punto, a ese tema. Es un buen punto el que has incluido. Rod, ¿cómo te va a ti? ¿Cómo está tu plan de nitrógeno? ¿Cómo se ve? ¿Cómo está tu plan de nitrógeno? Muy bien. Habla Ray Cora. Mi plan de nitrógeno básicamente es... Tomo un análisis al comienzo del cultivo. Utilizo los cultivos de cobertura bastante. Incorporo esos de nuevo, como otros de los presentadores indican, para el carbono. Y mi idea era retener los nutrientes que están ahí, que yo aplico. Y básicamente es composta, como los otros presentadores, de 8 a 10 toneladas por acre, para la producción orgánica. Y luego, pues, hemos estado haciendo afrecho de arroz para la fresa. Y luego, durante la temporada, mientras yo tome mis análisis, y trato de balanzar las cosas desde el comienzo, para poder obtener un sistema radical fuerte, temprano. Siento que eso es muy importante para poder resistir a las enfermedades y obtener un buen comienzo para la planta. De nuevo, para Rod, durante la temporada, para Rod, es depender en lo que ha colocado temprano y hacer muchos biológicos. Y si Rod observa deficiencias nutricionales, que en realidad no sucede durante la temporada, Rod puede hacer aplicaciones foliares. Y aún en ese punto, si es deficiencias de nitrógeno, de ese tipo de cosas, puedes que estés hablando de 16 onzas por acre. No es mucho, pero sí hace una diferencia. Eso es para la fresa. No puedo hablar de los otros cultivos. Sí, he visto la diferencia aún en esas tasas bajas. Como creo que es la harina de soya. Ese tipo de material. Sí, algo disponible. ¿Y estás agregando eso con los biológicos? ¿O estás pensando? Sí, lo hago con algunos de los otros materiales biológicos. To surrogate, to double nickel. Materiales biológicos. Esto es foliar. Yo también pienso que mucho nitrógeno es detrimental también más tarde durante la temporada. En los campos de fresa veo mucha enfermedad, problemas de enfermedad. He platicado con diferentes investigadores sobre nitrógeno, mucho nitrógeno, cómo afectan la estructura celular y lo hace más susceptible a más enfermedades. Así que Rod se siente de esta manera y hace su observación. Rod también hace eso y utiliza muchos biológicos. Hay una pregunta en el chat. ¿Qué quieres decir cuando indicas biológicos? De nuevo, hay rociados foliares biológicos como serenade, double nickel, el dipil para los gusanos, mecorrisas, la estreptomocina, agregando microbios o productos derivados de los biológicos. Sí. Dice Rod que a través de los años hemos producido insumos de nitrógeno durante la temporada aún utilizando los microbios. Entendemos que tenemos mejor calidad de fruta, no tenemos fruta suave. Agregar nitrógeno en el momento no indicado en la temporada para la fresa comprometes la calidad de fruta. y Rod se ha mantenido fuera de agregar mucho nitrógeno durante la temporada y puede utilizar algunas veces biológicos y no aumentar tamaño. Aumenta en tamaño, pero ayuda a la planta más. ¿Qué es double nickel? Double nickel es un producto de la compañía Certis y puede utilizarse para suprimir enfermedades de la raíz si lo colocas por el goteo o por enfermedades foliares como la botritis, el mildew. Pienso la macrofomina también. Y también hay otra gran cantidad de enfermedades foliares y del suelo que puede suprimir. Gracias. ¿Qué tal tú, Randy? Tú has trabajado con una gran amplitud de productores. ¿Qué ves como parte del manejo del nitrógeno? ¿Cómo los productores están logrando el manejo del nitrógeno con los cuales tú trabajas? Mi papel es un poco diferente. Yo soy más consejero que cualquier cosa. pienso que ese papel personalmente es buscando hechos, buscando información hasta cierto punto para los productores. Para mi persona se ve tomando muestras de suelo, de tejido, de agua y presentando esa información junto con la información que aprendimos en cursos como este. Para poder crear un plan antes de la temporada de producción basado en la información que ha sido presentada o publicada por la universidad para su persona. Es más, recopilar información. Me encanta recopilar datos. Me gusta ver números. Me gusta ver pruebas. Me gusta hacer pruebas múltiples en la temporada. Si puedo poner atención a lo que nos está indicando la investigación, qué tipo de información existe. Personas como ustedes. así que esa, yo soy más de un buscador de hechos, recopilador de información, trabajo con los productores para poder unir toda esta información y desarrollar un plan. Y se ve frecuentemente con composta como platicamos, algunas de las emulsiones de pescado, harina de pluma, ese tipo de productos. Siento que en este momento que hay bastante productos tipo biológicos, bioinoculantes, bioestimulantes, biofertilizantes. Para mi persona tratar de entender todo esto y cuál de todos esos tiene la mejor utilidad en el mejor de los casos. Parece que es un poco de un renacimiento que estamos viendo muchos de estos productos entran al mercado y ahora para mi persona es un poco demasiado de información, pero también seriamente una oportunidad para que las personas evalúen y ven estos procedentes a ver si trabajan para sus sistemas. Mi papel entonces es traer algunos de estos proyectos a la mesa, hacer investigación, mi pensar es caminar antes de correr y asegurar de que estos proyectos trabajen para diferentes sistemas. Siento que como cualquier información, buscador de información, trabajando con el productor para tener un consenso en qué es lo que mejor les funciona para sus sistemas. Sí, Margaret va a revolver para hablar a ver con qué están viendo allá, cualquier cosa que todos podamos mantener en punto en nuestras mentes y conectar esto con las preguntas y las respuestas que están dando. Algunas preguntas de mis colegas, de Richard o cualquiera de los participantes que quieran preguntar sobre lo que hemos escuchado hasta el momento y pueden salir de silencio. muy bien y si hay alguna pregunta en español por favor háganla yo con mucho gusto la paso a la sala en inglés. Nuestra próxima pregunta es si esta temporada los cultivos están creciendo, cómo evalúan ustedes si lo que han hecho está trabajando antes de ustedes ver un problema, cómo se dan cuenta que están por el camino correcto para lo que están esperando que sea lo que quieren lograr durante la temporada cómo monitorean, cómo gestionan y cómo responden una vez que todos los cultivos estén en producción. Entendemos que es más difícil con el sistema orgánico porque están más limitados y más costosos los materiales y están doblando mucho de esto. Así que ¿quién quisiera opinar sobre esto? Voy a comenzar este presentador. Hicimos pruebas de suelo cada año, pusimos a los niveles de nitrato en nuestros suelos en las pruebas porque estábamos interesados en esto, pero también estábamos interesados en el balance de los cationes principales. Seguimos el modelo de ALBEC que unas personas apoyan y otras no las apoyan. Sentimos que el apoyo nutricional es extremadamente importante. Para mí todo en orgánico es nutrición, nutrición, nutrición y tenemos que hacer prevención para el control de plagas y enfermedades. Hicimos cierta cantidad de pruebas de tejido con cultivos claves en los cuales tenemos buenos datos como en tomates y papas donde nos enfocamos más de nuestras pruebas de tejidos y en algunos otros cultivos cuando tuvimos problemas que estábamos preocupados casi nunca encontramos ningún cultivos deficientes en nitrógeno. Tuvimos más dificultad muchas veces fue en niveles de calcio, niveles de manganeso, nuestro programa foliar semanal con el cóctel para inyección por goteo incluía esos micronutrientes incluyendo test de composta, un galón de emulsión de pescado por acre que es menos de una libra de nitrógeno. las algas marinas todos creen en algas marinas en sistemas orgánicos. Las cosas pues trabajaron bien. Apoyamos 15 empleados a tiempo completo en 80 acres y consistentemente tratamos de hacer 40 mil dólares a lacre de ventas al bruto año entrando y año saliendo en 40 o 50 diferentes cultivos. Eso trabajó. Los costos de la mano de obra eran mucho más bajos en ese entonces. No éramos altamente mecanizados. Hicimos los más análisis que podíamos pero con esa cantidad de cultivos teníamos cultivos que eran 15 acres y teníamos cultivos que eran mucho más amplios en siembra. Así que no podemos aplicar los análisis a todos. Teníamos que tener una idea en general, un vistazo en general. ¿Cuándo tomamos las pruebas de suelo? Siempre tomamos nuestras pruebas de suelo a finales del invierno antes de las aplicaciones de composta y también mezclamos cationes principales y hicimos ajustes mezclándolos esos dentro de la tierra del cultivo. Y así es como lo hicimos. Para buenas éxito tuvimos muy pocos problemas de enfermedades del suelo y menos controles de menos problemas de controles de plagas. Pienso que una buena nutrición tuvo mucho que ver con esto. Mencionaste temprano una transición de estiércol de ganado a composta de jardinería. ¿Observaste algún cambio en el comportamiento del suelo, tu nitrógeno, otras cosas, cuando hiciste ese cambio? No, en realidad no tuvimos un problema con eso cuando tú estás haciendo estas aplicaciones año tras año tras año y tenemos mineralización de lo que colocas ese año más años anteriores y años anteriores y años anteriores vuelves a ser un sistema de nitrógeno acumulado y parece que trabaja muy bien. Como mencioné, teníamos mucho cuidado siempre de obtener composta madura, bien fermentada. Muchas personas están vendiendo composta verde y moliendo productos de desecho que no se han compostado debidamente. Si terminas el compostaje en el suelo, estás sacrificando los nutrientes a tu cultivo mientras estás esperando por eso. Scott mencionó que colocando mucho biomasa en el suelo puede crear también problemas. Nosotros utilizamos un producto, un residuo de cultivo muy bien cortado, pero sacábamos los tomates y las berenjenas, los sacábamos de la tierra, los partíamos para que se dirigieran mejor y siempre dejábamos ese tipo de residuos en el suelo por lo menos tres semanas antes de comenzar a sembrar y en una temporada relativamente cálida. Tienes que tener cuidado como menciona Scott sobre el balance del nitrógeno en los suelos. ¿Qué tal alguien de los otros panelistas? ¿Cómo están monitoreando el nitrógeno durante la temporada? Casi no hacemos nada a mitad de la temporada. colocamos yeso que tenga una producción de carbono y magnesio y ha mejorado significativamente perdón calcio y magnesio pero aún ayudó si lo ayudamos a incrementar un poco pero estamos seguramente estamos financiamente bien para poder poner el yeso. Sí, mezclamos este insumo con la con el composta de ave. Solo el calcio baja muy poco en la tierra así que donde lo colocas va de ahí hacia abajo muy poco. Si lo estás colocando con el goteo con el riego por goteo lo que tratamos de hacer es de colocar una dosis alta con la con la composta de gallina para comenzar la temporada un par de pulgadas en la tierra pero a medida de la temporada simplemente no hemos visto beneficios hemos tratado a través de los años pero hacemos cero foliares solo granulares vamos a volar algunas cosas en el arroz para aumentar algo a mediados de la temporada pero por la mayoría del tiempo como lo que indica Tom y mencioné anteriormente nuestro sistema es viejo lleva mucho tiempo estos campos llevan 30 34 años sin un químico y han estado alimentados como indicó Tom así que hay tanto que está sucediendo y lo que está disponible y lo que está liberado que francamente no tenemos idea si viene de este año del año pasado de hace tres años de hace cinco años observamos algo en las zanahorias este año que en dos años y medio donde tuvimos dos toneladas de aumento y salió de nuevo este año en las zanahorias a través del tiempo he encontrado la capacidad de manipular y no vale la pena el costo en nuestro mundo el costo de un nitrógeno líquido simplemente no paga y no pienso que los granulares pagan tampoco para responder otra de tus preguntas a mí mismo yo animo altamente lo más que sea posible utilizar composta y no depender en nitrógeno líquido o no depender en granulados por dos razones una de ellas el costo y la segunda es si ustedes quieren que su suelo esté saludable quieres agregar lo más que puedas materiales biomasas biomasa de la manera que la quieras colocar estás alimentando los microbios y dejar que ellos figuren le das a los microbios la dieta y déjalos que ellos suministren todo lo que se necesita también porque vas a colocar un granular 12 00 es bueno es fácil pero no está al azar no estás utilizando toda tu masa de suelo para cuidar a tus plantas además no estás obteniendo todos los microondientes que vienen con la con cualquier tipo de composta que estés utilizando y en costo puede ser un octavo o un décimo del costo para ellos es como colocar una pistola para que hagan el cambio me pueden disparar y no me importaría no voy a granulado contra utilizar las compostas nuestra idea completa es cuando sembramos tenemos los microorganismos efectivos que hacemos nuestros propios test para un costo total es 12 dólares por acre microbios y algas marinas eso es todo el dinero que gastamos con cultivos que tienen altos valores gastar 500 dólares por acre en un cultivo pero de nuevo es una acumulación y dejar que el suelo y los microbios hagan el trabajo y descubrimos que no pienses dos veces que vas a entrar y vas a hacer un gran trabajo manipulando el sistema de nuevo esto es nuestro punto de vista y es a través del tiempo la producción orgánica de nuestro punto de vista si estás apurado no vas a tener grandes pasos ni mejoras tienes que producir a largo plazo para edificar el suelo y dejar que el suelo y los microbios estén solviendo la mayoría de tus problemas los problemas de insectidad y enfermedad casi no existen en esos acres simplemente porque los microbios hacen un excelente trabajo suministrando ayuda la relación entre microbios y planta la planta indicando los microbios que es lo que ellas necesitan si esas asociaciones entre las plantas están activamente recrutando los microbios es que ha hablado de muchas cosas a que te inspira agregar tú tienes un sistema muy diferente fresas tienes plásticos están en la tierra mucho tiempo si es un desde marzo octubre tuvimos las lluvias tarde tuvimos lluvias en septiembre y tuvimos la mosca del vinagre un problema y la mano de obra fue difícil y no tener suficientes mano de obra aquí donde todos están piscando pesado es difícil es difícil atraer la mano de obra no tengo muy más que agregar lo que indicó el último caballero Andrew ¿podrías decir algo? sí la parte de las pruebas del suelo como indiqué creo en pruebas de suelo para establecer nuestra línea base en el otoño tal vez para la primavera y también cultivo de tejidos pruebas de tejidos durante la temporada y también el monitoreo del campo para asegurarnos de que de que de que esté verificando la salud del cultivo y poniendo atención de esa manera creo que eso es lo que Skade indicó con el composta esto puede acumular los beneficios antes de la cosecha creo del punto de viniendo de un sistema convencional de transicionar a ese nitrógeno orgánico es un trabajo difícil va a tomar tiempo pero pienso que Skade indicó que hay que pensar a largo plazo no a corto plazo la pregunta tiene que ver se están calculando están haciendo cálculos de sus nutrientes basados en sus cultivos o su rendimiento de cultivo o como trabaja esa dinámica en tu planificación del nitrógeno hasta el momento parece que usted está haciendo lo mismo año a año 8 5 a 10 toneladas de composta cultivos de cobertura al sistema pues estás claro así Gracias. Por insumos queremos decir residuos de cultivo, un cultivo de maíz, sembrar cultivo de cobertura, agregar composta, y luego tienes el cultivo actual, el residuo del cultivo, que va a ser el próximo, y todo se sigue acumulando y acumulando, alimentando al suelo, ¿cuándo y qué va a estar disponible durante la temporada o durante la próxima temporada? En nuestro sistema estamos observando y preocupándonos de las proporciones de carbono y nitrógeno, estamos fuera de balance, con sacates o con leguminosas. Honestamente, el nitrógeno, fósforo y potasio, estamos teniéndole confianza a las plantas y los microbios para que creen el ambiente en el suelo. Yo creo que las plantas no quieren llenarse de nitrógeno y matarse o sobrecargarse de nutrientes. Por la mayoría, nuestros campos no vemos una planta súper verde brillante porque está llena de nitrógeno. Si tenemos un cultivo de maíz, no ponemos demasiado composta, queremos cargar el nitrógeno, porque una vez que comience ese cultivo, queremos el nitrógeno disponible. Lo que estamos haciendo, estamos ajustando cuando tenemos algo en general que estamos pensando y estamos más preocupados de alimentar lo que está bajo de la tierra y dependiendo de que los microbios, hagan lo que pueden hacer y no dejar que la proporción de carbono y nitrógeno salga fuera de límites, lo cual puede ser por falta de carbono. Tommy Rudd, ¿cuáles son sus ideas? Nosotros como políticos cambiamos la pregunta un poco. Scott y mi persona hemos estado llenos y involucrados en un proyecto en los últimos cinco años tratando de reducir labranza en sistemas de producción orgánica. Hemos tenido conversaciones aconsejadas con algunos de ustedes a través del tiempo y Daniel Geisler nos impresionó lo que dijo, que un suelo de materia orgánica del 2% tiene casi dos toneladas de nitrógeno orgánico y nos quedamos pensando, ¿cómo podemos sacar unas cuantas libras de esos microbios cómo pueden trabajar más duro? Es lo que los tiene limitados para la mineralización de nitrógeno de dos toneladas para que sea simplemente 1 o 3%. Phil Foster y mi persona hicimos un viaje a la Universidad de Santa Cruz y platicamos con el experto en lo que llamamos a William Ching en suelos, para que él trabaja con sistemas naturales, no trabaja con agricultura. Y él dijo, ellos no encuentran un sistema naturales donde la mineralización de nitrógeno de materia orgánica en el suelo necesariamente es una restricción del 3%, que puede sobrepasar el 3%. Estamos interesados verdaderamente que los microbios lo hagan, pero ¿cómo podemos hacer que estos microbios trabajen más duro? prestar un poco más de nitrógeno de ese almacenamiento que hay. Estamos listos a reemplazar ese cada año con cultivos de cobertura o con composta o con otros insumos. ¿Por qué no podemos ser más generosos con esto? Y eso, ni siquiera es mencionando el 78% de la planeta, consiste en nitrógeno. Y el otro está fijado biológico. ¿Qué es lo que está haciendo hacer la naturaleza con el nitrógeno? ¿Por qué es tan apretada con el nitrógeno? Quisiera que nuestros presentadores pudieran pasar más allá de estas limitantes. Gracias. ¿Por qué no podemos ser más? ¿Por qué no podemos ser más? ¿Por qué no podemos ser más? Existen muchos factores. La materia orgánica total ya ha sido decompuesta, ha sido descompuesta. Básicamente es lo que ha quedado de un ciclo anterior de decomposición, que no está altamente disponible. Puede que esté protegido por los minerales de arcilla, si vemos una gran diferencia, donde tenemos tierras muy arenosas y tierras arcillosas, vemos que se mineralizan más en las tierras arenosas, en la interacción con los minerales. Por supuesto, también la temperatura y la humedad tienen un papel importante cuando el cultivo quiere ir más allá de eso, porque la temperatura es muy leve todo el año. Estos son los factores más importantes. No he estudiados si diferentes microbios pueden acelerar el proceso de composición. Pensamos que los microorganismos que tenemos en el suelo son esos que están bien adaptados a estas condiciones ambientales. Si algo de esto es muy efectivo o trabaja bien en el suelo, no hemos llegado a este punto o hemos investigado esto cercanamente. Tom y un colega, tu productor, sí, Phil Foster, nos reunimos en la Universidad de Santa Cruz. y él es un especialista. Eso es un poco difícil y parece que está sucediendo. Eso puede aumentar el 3% aún más, a 5 o 6% de nitrógeno. Básicamente, los datos midieron qué cantidad de materia orgánica libera nitrógeno sin plantas. Cuando tenemos un sistema radicular de plantas, las plantas liberan materia orgánica, lo cual estimula la producción de microbios alrededor de las radices. En la risosfera pueda que tengamos más actividad micróbica, más mineralización de nitrógeno orgánico. La captación de nitrógeno actual puede ser más alta, pero es difícil medirlo. Así que puede ser específico a planta o a etapas de producción de plantas específicas. Estamos todavía aprendiendo qué cantidad de esto está sucediendo. Si no mejoramos esa parte, si no traemos esa parte al modelo, podemos ayudarle a Daniel a que la desarrolle, pero eso puede en realidad aumentar la mineralización de nitrógeno. La ciencia todavía no ha llegado ahí, pero estamos tratando de figurarlo. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido de estudios isotópicos del nitrógeno? Y de lo que el presentador entiende, el nitrógeno de origen biológico es de cierto isotopo y el nitrógeno que es sintéticamente creado en las plantas es de otro isotopo. ¿Qué tipo de estudios están observando estas diferencias de isotopos en nitrógeno y qué estamos aprendiendo y qué más necesitamos aprender de esto? Algunas muestras que pueden hacerse ejemplos que pueden hacer con isotopos es qué cantidad de nitrógeno en la planta es de fijación biológica y qué cantidad de esa planta está captando del suelo y cuánto está de fijación biológica. Eso es una aplicación de esto. O también puede determinar qué cantidad puede estar captando del fertilizante aplicado fertilizante mineral. Es un poco más reto para fertilizantes orgánicos pero en fertilizantes minerales puedes tener una firma de 15% de nitrógeno o de ciertos isotopos para que indican qué cantidad está siendo captada de ese fertilizante o del suelo o de otras fuentes. Son dos maneras de estos isotopos de nitrógeno son utilizados en investigación. Algunos de esos estudios observamos e indican que por lo menos el 50% del nitrógeno en las plantas o cultivos viene del suelo versus lo que insumos de fertilidad sintético fueron agregados no importan las tasas sean 50 libras de nitrógeno sintético o 200 libras vemos que el cultivo exacta por lo menos 50% es el nitrógeno del suelo del sistema de suelo nativo que eso que nos indica eso entonces eso es un aspecto interesante cuando observas cuánto fue captado de un fertilizante cuando utilizas isotopos de fertilizante frecuentemente son más bajos que cuando tienes dos diferentes dos cultivos diferentes uno con o sin fertilizante y ves la diferencia cuando calculas la diferencia tienes que indicar que mucho fertilizante fue captado y tuvo un gran efecto cuando utilizas algo diferente la razón es que los microbios también utilizan algo de esos fertilizantes y pueden captar fertilizantes a la misma vez que otros microbios pueden morir y liberar el nitrógeno a la biomasa cuando utilizamos 15 nitrógeno podemos determinar si el fertilizante fueron codificados a color y es una manera de imaginar cómo estos estudios trabajan y podemos determinar verdaderamente qué cantidad fue directamente a la planta y estos números son más bajos porque pasan a través también de los microorganismos y son liberados más tarde en la temporada un punto interesante que ha salido de esta conversación es rotación de cultivos y hay una pregunta en el chat tiene que ver con lo que has indicado esta dinámica de utilizar composta piensan en composta como una parte de una rotación de cultivos o como indicas cultivos de cobertura como parte de una rotación esas actividades cambian tu decisión de utilizar rotación de cultivos o si es un factor a otras prácticas más que todo composta o cultivo de cobertura lo necesitas todo necesitamos rotación de cultivos alguna forma de composta y necesitas cultivo de cobertura en una monocultura esto esto es nitrógeno pero también son todos los otros problemas que hay en producción agrícola mientras más diversidad tengas mejor oportunidad tienes de de que haya vida bajo la tierra que te va a ayudar a contrarrestar los problemas no pienso que de de optar fuera ninguno de estos es la cantidad que colocas yo he leído esto pero no lo puedo comprobar de la universidad de Ohio State que las raíces vivas tienen mil veces el valor de agregar biomasa porque esa interacción y todas las exudantes es la energía en vida para los microbios si obtener una dieta diversa los microbios de diferentes fuentes de plantas es mucho más saludable que lo que está sucediendo en el suelo personalmente ponemos mucho valor a cada una de estas tres y nos mantenemos fuera cada tres o cinco años con el mismo cultivo también no es la rotación de cultivo o o sea queremos una rotación de plantas de papas berenjana y tomates son de la misma familia producimos raíz perdón arroz cereal vamos a hortaliz y regresamos con un diferente cereal y seguimos con una leguminosa tomamos ventaja del cultivo cereal y cada cultivo que estamos produciendo está tomando ventaja de lo que hizo el último cultivo pero ayudando a mantenerlo para el siguiente cultivo nosotros estamos produciendo producimos productos agrícolas para tener una ganancia neta buena durante el año por ejemplo producimos trigo en nuestra rotación y no hacemos dinero con el trigo pero es muy bueno para quebrar el ciclo sembrar en diferentes épocas cosechamos en verano podemos cosechar un cultivo y cobertura en verano a finales del verano no podemos obtener la diversidad que podemos obtener de sembrar un cultivo de cobertura en el verano tal vez no sea bueno en ese cultivo para el trigo pero 5 años si da beneficio haber sembrado trigo durante el verano como productor de fresa ¿qué haces para el cultivo de cobertura? volviendo a lo que dijeron otros es la mayoría de los insumos está claro y diferente la composta los materiales de composta y no agregar mucho después de eso del todo sobre todo nitrógeno digo eso mi cultivo de cobertura es ayuda en muchas maneras yo siento que ayuda a mantener retener los nutrientes captando los nutrientes para en una colina ayuda con la mineralización del suelo infiltración del agua hay han habido diferentes cultivos coberturas chícharos que yo he ido más hacia granos como cebada y avena porque he escuchado que el chícharo puede ser un huésped de enfermedades y hay diferentes enfermedades que afectan a la fresa así que yo trato de tener cuidado en lo que uso de material para cultivos de cobertura para los grandes como la cebada y la avena pues son un poco más menos peligrosos a la fresa y eso es la razón por la que utilizo estos más que todo es por la materia orgánica que lo estoy haciendo y tratando de amarrar los nutrientes y que no se pierdan es como simple no entiendo pero es una idea pregunta para Rod es muy importante para que las personas que están evaluando el sistema de nitrógeno cuando estás sembrando avena y cebada estás incorporándolo o estás dejándolo encima pregunto esto porque nos encantaría y son las razones que los cultivos de trigo en verano es una oportunidad de obtener ese cereal si metemos triticales trigos avena lo que sea y estamos sembrando a finales de marzo vemos muchos problemas de carbono y nitrógeno nos mantenemos más con leguminosas ¿estás incorporando o estás sí estoy incorporando y no estás viendo un atraso de nitrógeno y tus plantas de fresa están ahí ya están produciendo correcto no estás poniendo plantas en peligro no 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 es cultivo de cobertura todo rotación y el cultivo de cobertura estaba siendo cultivo de cobertura en el verano pero ahora es durante el invierno solamente y luego incorporando eso también ¿qué tan alto dejas la vena antes de incorporarla? ¿cinco o seis pies? sí tienes bastante biomasa la fresa se siembra en noviembre sí él usa el cultivo de cobertura todo el año en verano y luego siembra la fresa en noviembre ¿cómo se ven tus rendimientos de fresa orgánica comparan con la convencional convencional 8500 bandejas por acre orgánico 6.000 6.500 cajas por acre 6.800 6.800 cajas por acre es menos es ha sido consistentemente menos porque después de la mitad de la temporada en en la fresa orgánica se ve más fea que la convencional a través de todos los sistemas personalmente pienso que hay hay problemas de raíz con diferentes productores tal vez de lo que yo veo con diferentes productores de fresa la preparación de tierra no es exactamente adecuada el romper las capas del subsuelo hacer las cosas adecuadas para que las plantas de fresa no les gustan las raíces mojadas pueden estar sobre regando o ese tipo de cosas exceso de agua es un problema esa es una de las preguntas que Margaret tenía mi programa nutricional depende de la temperatura ver el pronóstico del clima el viento evaluar desde ese punto para para raíz solo un cultivo y ustedes tienen cultivos múltiples yo estoy acostumbrado a producir un cultivo y pienso que lo cultivo decentemente pero ahí es donde estoy en este momento Tom ¿cuál es la cantidad de libres de nitrógeno que se colocan se aplican a un cultivo de fresa convencional unas 200 libras lo que la universidad hace muchos años recomendaron un fertilizante de liberación lenta a largo plazo así que como AsmaCode y eso iba a colocar 600 libras por acre así que yo me quedé con eso convencional convencionalmente y eso es lo que hago convencionalmente y luego eso es todo todo el año no tengo que buscar otras opciones fuera de eso ambos orgánico y convencional después de antes de la siembra es todo lo que hago el agua el agua de riego dice Yoye que también tiene nitrógeno incluido no estoy seguro dice Rod que cantidad tiene tengo que observar Yoye mi agua confieso tuvo 25 libras de nitrógeno por pie es la forma más barata de orgánica que hay el nitrógeno que viene incluido en el agua de riego Sí Rod ha tenido descansos de 1 a 3 años de producir cultivos de cobertura Sí entre cultivos de fresa Esa es mucha biomasa que estás alimentando a través de los 3 años Sí correcto Es que tú hiciste una referencia a la cantidad de biomasa que calculaste que entra Sí ¿Has hecho esa estimada de qué cantidad de biomasa entra de tus cultivos de cobertura? Sí Cultivo de cobertura residuo por eso es la variación en tomates de cocción de residuos casi nada en arroz y maíz es sal impresionante y en trigo también igualmente con los cultivos de cobertura si estamos con leguminosa y chícharo eso no va a ser tan importante digamos con el chícharo solamente de cobertura para el rábano vamos a tener un poco más eso en general y para clarificar también todos nuestros cultivos de cobertura están enlazados nuestras tiene que ver con lo que vamos a sembrar actualmente y lo que se va a sembrar por eso indico que no vamos a sembrar un cereal para marzo porque en octubre y noviembre va a ser más leguminosas y para los cultivos que vamos a sembrar a finales de abril y mayo vamos a tener un amplio rango de oportunidades de producir una alta opciones de cultivo de cobertura estos también son sembrados para 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 que los borregos se alimenten de este cultivo también de cobertura Hicimos medidas de biomasa con Phil Foster en unión con Todd Mitchell Phil está produciendo cultivos de cobertura que solo tienen un 20% de leguminosa en la mezcla consistentemente puede producir 8 a 10 mil libras de producto por acre él ha medido 300 libras de nitrógeno en esa biomasa una de las preguntas en el chat la frecuencia del cultivo de cobertura una rotación de 3 años o cada año cada año produce fresas y le hagas una rotación con cultivo de cobertura en estas operaciones más diversificadas tal vez Scott tú platicaste en este tiempo marco de tiempo de 5 años cuando hablas de 5 años un tiempo de 5 años que tan importante es que las tierras tengan cultivo de cobertura o que tengan composta cada año ambos en algunos campos tenemos dos cultivos de cobertura en ciertos de acuerdo al cultivo de cobertura en ciertos pedazos de tierra tenemos doble cultivo de cobertura y si tenemos suficiente agua y donde estamos pues tenemos suficiente agua pero por general eso ha sido limitante algunas veces en la planificación de cultivos de cobertura para los cultivos de cobertura en verano que no tengan agua para regarlos básicamente cada oportunidad que sale un cultivo queremos vida en la tierra y queremos aún sacamos un cultivo de trigo lo regamos y utilizamos el trigo voluntario como cereal y básicamente es barato pero estás obteniendo la ventaja de vida y de vida bajo el suelo y otro valor del cereal tipo zacate así que mucho de esto si podemos hacer algo mejor pero nuestra preocupación es nuestra ganancia neta tal vez hay una mejor manera de hacer esto 15 variedades diferentes pero en nuestro sistema podemos ir al lugar de frijoles y agarrar 100 libros de chicharo negro por 20 dólares y tirarlos a sembrar y creemos que si tenemos algo funcionando todo el tiempo y no somos repetitivos no vamos a tener problemas incrementando el nitrógeno también vamos a poner composta no importa lo que esté sucediendo aunque sea una leguminosa vamos a colocar compostas con bajo nitrógeno para estar alimentando el suelo no dependan de la leguminosa o que vamos a poner frijoles negros nos interesa tener el desecho para edificar e incrementar el proceso de gestión y de ciclaje para que no hayan brechas en este sistema y que tú no hagas nada al respecto algo sobre cultivo de cobertura que es importante y que no se le da buen crédito es para la compacción sobre todo en invierno tener ese de que ese pienso que la lluvia es tan malo como cualquiera de nuestras prácticas agronómicas observar como la tierra se llena de rajaduras eso no debe pasar y no va a pasar cuando estás produciendo un cultivo de cobertura va a proteger el suelo en unión con todo lo que está sucediendo en la profundidad estamos comprometidos a mantener 15 personas empleadas en el rancho no podemos cultivar cultivos que no podemos vender aplicamos como mencioné 10 a 15 toneladas de composta por cultivo el promedio sería 15 toneladas de composta por acre por 12 meses en algunos acres vamos a obtener 20 toneladas y algunas van a agarrar 10 toneladas los cultivos de cobertura no es algo que dependemos lo utilizamos como rotación más leguminosas tuvimos que el costo de la maniobra para cosechar leguminosas fue muy alto y por eso no las usamos más era de la opinión por mucho tiempo de que al comprar composta era sí comprar la composta de otras personas y colocarla en mi suelo luego me di cuenta que está faltando algo no estaba considerando el hecho de que plantas en crecimiento pueden estar exudiendo de las raíces hasta el 40% del producto fotosintético al suelo para poder comunicar y alimentar los sistemas micróbicos me faltaba esa información solamente haciendo composta tenía un excelente agrónomo Walt Juergens que trabaja con Neuro Farm Service y me convenció de que produciera mi próximo carbono porque estás aplicando tanta composta él está trabajando con sus propios intereses y si tú puedes producir tu propia composta y yo le dije yo no tengo tiempo de hacer todo eso emplear estas personas y hacer dinero seguí buscando signos de que el sistema estaba descomponiéndose en mi rancho que teníamos más enfermedades más plagas pero no encontramos que eso fue el caso lo que conozco hasta ahora estoy seguro y tratando de figurar cómo incorporar cultivo de cobertura a mi sistema y eso fue hace mucho tiempo y aprendimos mucho cada año y apreciamos esto las cosas nuevas sobre todo la información de Daniel lo que están haciendo en estudios de incubación a nivel de campo porque hay mucho más que aprender que de lo poco que entendemos y lo complejos que son estos sistemas y esto lo es que se citan es agricultor orgánico porque dependemos de los sistemas naturales y biología y mientras más profundices en esto lo más que inspira y lo más complejo que es antes de seguir de cultivo de cobertura hay cultivos que produces que se comportan como un cultivo de cobertura yo voy a seguir hablando más un cultivo de cobertura no se diferenciar es parte de todo el proceso simplemente tienes si estás produciendo un cultivo de frijol estás obteniendo la leguminosa la leguminosa y los zacates son la fundación de los cultivos de cobertura pero también son la fundación de todos tus cultivos siguientes lo que estás produciendo aún las malezas el sistema está tratando de limpiar algunos imbalances minerales tienen su función no quieres que se vayan a semilla y no y que los microbios están diciendo que está bueno y que está bueno para los exudados de las raíces de estos cultivos de cobertura es mantener simplemente el sistema en función para que todos los cultivos de cobertura puedan ser cultivos de liquidez como forrajes y zacates plantas en vivo eso es la clave abajo de la tierra los microbios pueden diferenciar mientras más biomasa abre sobre la tierra de un cultivo de liquidez se comporta más como un cultivo de cobertura pero bajo la tierra es igual si se dejan mucho biomasa los cultivos que dejan mucha biomasa son en realidad más beneficiarios para los microbios debajo de la tierra en sistemas orgánicos de producción orgánica el manejo de las malezas se usa por medio del riego luego muchas veces el manejo de las malezas puede utilizarse durante ese intervalo en cual se hace un preriego para germinar las semillas de malezas o trasplantar o comenzar la semilla y luego están haciendo riegos para que germinen ¿cómo piensan ustedes que esa relación entre cómo manejar sus necesidades de riego mientras manejando la situación la colocación del nitrógeno y la disponibilidad del nitrógeno ¿cómo piensan un balance de nitrógeno con el riego y el manejo del nitrógeno? ¿y si tienen algunas historias o piensas que han hecho diferente para ayudar con compartir lo que han escuchado lo que han aprendido? ¿cuál es el ritrógeno? ¿cuál es el ritrógeno? ¿cuál es el ritrógeno? hacemos acolchado de plástico que reduce la población de malezas en la cama y en los surcos es labranza 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 en los surcos básicamente lo que el tractor no puede hacer nosotros lo podemos hacer por mano lo que es mucho menos entre el plástico de la cama y la labranza en los surcos para para rod y labrando cuando todo está pequeñito es más fácil no dejar que se pasen que se salgan de control ¿riegas tu fresa convencional igual? sí todo es a través del goteo pero en cuanto a duración frecuencia todo depende de las condiciones de las condiciones climáticas sí si es un campo orgánico convencional es diferente o igual el establecimiento de las plantas de fresa para rod es es con riego por aspersión cuando salen las hierbas porque usa aspersión después de esta lluvia van a volver a salir las malezas pero hacemos labranza básicamente pero no antes de que haga lluvia porque toda esa tierra suelta es un problema con la lluvia Roy trata al final de los surcos si era sacate de centeno anual en la parte inferior de los surcos para pasar el invierno y minimizar esto eso es lo que Roy puede contribuir en las últimas décadas que hemos estado creciendo con riego por goteo estrictamente cuando estás utilizando insumos líquidos costosos el riego ayuda mucho porque puedes introducir eso directamente a la zona de influencia alrededor del sistema radical y concentrar esas cosas ahí en cuanto a control de malezas para cultivos de verano como tomates chiles berenjenas las podemos crecer en plástico en colchado de plástico a camas anchas de 80 pulgadas porque nuestra composta fue al azar y pensamos que es muy importante para el cultivo orgánico que el sistema radical de tu cultivo pueda alimentarse de de la masa de suelo en que está que si no estás tomando ventaja del potencial de toda la la geografía de suelo y la actividad de carbono que está alrededor de tu cultivo el riego bajo plástico ha mantenido los niveles de humedad en el suelo perfectamente todo el tiempo hasta la subsuperficie del suelo podemos sacar el plástico de un cultivo de tomate al final de la temporada y observar y observar las raíces alimenticias justo en la superficie del suelo así que hay un potencial de actividad aeróbica en las tres pulgadas superficiales del suelo y ahí es donde está pasando y ahí es donde está continuamente seco y húmedo así que para nosotros trabajó bastante bien en nuestro hortalizas de pequeñas semillas tomamos la ventaja del calor para la solarización durante el verano para controlar las malezas de verano con eso y luego sembramos hortalizas de semilla pequeña durante el invierno después de esto y así es como controlamos la maleza en nuestro sistema en una interfase de fertilidad no hay suficientes días en el año para controlar las malezas es todo lo que tengo que decir en cuanto al nitrógeno y al riego estoy de acuerdo con con tom si tienes que utilizar el drip pues usa el drip el goteo en nuestro caso no utilizamos acolchado de plástico no vamos a tener nada en nuestros ranchos cuando nuestros suelos están muy agregados así que somos muy malos para usar riego por goteo porque el agua simplemente baja la acción capilar y es de lado y hacia arriba es horrible en nuestro rancho cuando aplicamos varias veces y cada vez es horrible pero en nuestro riego por surco por eso aplicamos al azar si utilizamos goteo ponemos la composta en el surco pero estamos eliminando la razón de alimentar el suelo a cinco pies tenemos tenemos un perfil de mojado tipo cebolla preferimos el riego por surco rodado en cuanto a las malezas no mojamos la superficie de la llegamos de la superficie de la cama llegamos a tres pulgadas de la superficie la colocación del nitrógeno es hecha al azar para permitir que las raíces se desarrollen y dejar que ellas y que los microbios hagan el control de plagas escuchemos en un momento de felicidad ustedes han sembrado por muchos años fueron productores principiantes en un momento han tenido muchas experiencias eso es algo que entendemos de los agricultores que aprenden por experiencias indíganos indíquenos un momento de de sorpresa porque fue un desastre o un éxito o trataron algo nuevo o sin labranza o solarización un material nuevo un riego un sistema de riego nuevo indíquenos algo en el cual ustedes aprendieron algo importante o cambiaron y ahora están haciendo algo basado en esa experiencia que tuvieron tenemos productores que están comenzando o con experiencia en nuestra audiencia puede ser de cualquier momento en su camino de producción agrícola compartan con nosotros una historia donde aprendieron algo nuevo de cómo manejar nitrógeno en su rancho nos hace 10 años nos dijeron que produjeramos arroz sin insumos una organización sin fines del lucro creían que no necesitábamos insumos y que el sol el agua y la tierra y el buen espíritu producían arroz sin ningún insumo por supuesto me atrajo porque es algo normal y yo quería probarlo si no es normal yo quiero probarlo así que tratamos y el momento de ajá fue cuando cosechamos esto esto tuvo dos años con lo único que tenía era cultivo de cobertura y los rendimientos fueron tan buenos o mejor que convencional pero no hubo una una manchas amarillas manchas cafés el punto clave fue que esto fue hace 10 años tal vez lo que tenemos aquí es mucho mejor de lo que hemos dándole crédito tal vez si tenemos un reciclaje sistema de reciclaje digestivo donde podemos continuar a estar sorprendidos de que también los cultivos están y como ejemplo de esto tal vez muchos han visto están cerca de cultivos de arroz en un campo convencional van a ver un tractor echando UN32 en un punto diagonal no van a aplicar el nitrógeno y luego van a tener un triángulo amarillo teóricamente todo el campo debe haber estado amarillo cada año y mostró cero mostró nada y se vea completamente como un cultivo convencional y en rendimiento también el momento ajá fue ese tratamos con tomates y el rendimiento fue 25% menos en tomates no lo sacamos con los tomates pero con el arroz sí fue en buscar y alimentarse de nitrógeno residual pensamos que tuvimos un buen sistema en sitio al ver esto el sistema de arroz es muy diferente los nutrientes vienen del agua y cuando estás inundando los campos el suelo es anaeróbico y la materia orgánica se descompone más lento es interesante ver continuar el cultivo consecutivo de arroz se ha hecho por cientos de años y en muchos países arroz y arroz trabaja así que es un sistema muy único y muy especial Rod, Tom, Andrew buenos momentos o malos momentos en tu experiencia hace 40 años en generaciones previas utilizaban 50 libras por acre de sulfato de amonía o fertilizante una bolsa por acre 50 libras por acre ahora no estoy haciendo eso estoy utilizando fertilizante durante la temporada como indiqué liberación lenta monitoreándolo los rendimientos no disminuyeron mucho sí pero no es de esa manera también pienso que en las fresas agregando mucho nitrógeno o urea tarde en la temporada es más problemático de nuevo como dijo Rod en la fresa vas a tener más fruta suave problemas de calidad con fruta suave y pienso personalmente que van a tener más enfermedades de la raíz problemas de enfermedad de la raíz eso es la observación de Rod eso es el ajá de Rod para presentar un momento ajá fue cuando agregó toda la composta que aplicó en 20 años calculé qué cantidad de materia orgánica había agregado que en realidad fue a 20 años hubiera sido aumenté mi materia orgánica en el suelo 5% en ese entonces el 2% materia orgánica y después de todas las aplicaciones de composta en 20 años todavía sigue a 2% el momento ajá para el presentador es que la materia orgánica en el suelo no es como colocarla en el banco pero el sistema continuamente crea y destruye materia orgánica y eso es lo que hace la productividad de la agricultura y lo que impulsa la productividad de la agricultura esa composta hizo muchos nutrientes y minerales disponibles a mis plantas pero también colocó mucho dióxido de carbono en la atmósfera ese es un producto de los microbios porque es un proceso muy dinámico dentro del suelo y eso fue el momento ajá para el presentador cuando agregue todo eso me di cuenta y traté de figurar dónde se fue todo esto voy a preguntarle a Andrew pero George y Daniel y Richard ustedes han tenido un momento ajá en su camino de estudiar nitrógeno me gustaría escucharlo de ustedes también ¿qué tal tú Andrew? ¿has visto o has trabajado con productores donde tuvieron un momento ajá y qué sucedió? pues pienso que lo que me viene a la cabeza es que rápidamente me di cuenta con estos productores en los requisitos de nitrógeno con número de cultivos fueron fertilizantes orgánicos los cultivos de cobertura la composta debe ser parte del sistema el costo de estos fertilizantes orgánicos como está el mercado está muy alto tal vez para darle correcciones o pequeñas adiciones podemos hacerlo y depender de esos productos las harinas de pluma las derivadas de soya buenos productos pero ahora no puede ser la única fuente de nitrógeno en el sistema la composta los cultivos de cobertura tiene que existir parece eso de lo que he visto hasta ahora sobre todo un buen punto para los productores en transición eso puede ser algo importante Daniel, George o Richard tienen alguna algo que compartir habla Richard Smith la plática ha sido fantástica y deprimente también porque viví mi carrera en un sitio donde donde la producción orgánica no utilizamos cultivos de cobertura ni composta hasta cierto punto de hecho hay presión en los productores de no utilizar compostas debido a problemas de inocuidad así que eso ha sido un problema yo siento como todos ustedes sienten que es una práctica tan importante que tenemos que tener incorporada en nuestros sistemas para Richard pues que ha estado muy fascinado y que le ha llamado la atención leyendo información de le envió Tamwele piensa Richard que los perfiles de enraizamiento de estos cultivos que tenemos y su capacidad de buscar el nitrógeno lo más profundo en la tierra con niveles de materia orgánica en el primer pie de suelo el segundo pie puede que no sea tan diferente también puede tener altos niveles de materia orgánica y el tercer pie también pero nunca baja a cero basado en lo que Richard ha visto ha sido una adición a esa superficie del suelo que que no ha sido explorada la realidad no se ha explorado a profundidades más del suelo y piensa Richard que es muy importante también para alimentar estos cultivos también las raíces del cultivo si tenemos un cultivo como brócoli que puede ser un cultivo a largo plazo acá por 80 días que bajan a 8 pies está captando nitrógeno toda la profundidad por eso observamos productores poniendo menos nitrógeno en lo que capta el cultivo porque las raíces están bajando a captarlo y los productores fue algo que no se habían dado cuenta y pensé que era muy interesante que cuando medimos la cantidad de nitrógeno que está en la biomasa de brócoli y cuánto nitrógeno le están poniendo los productos es casi la mitad así que eso estuvo muy interesante habla Joji es un momento ajá para el manejo del nitrógeno o para las dinámicas del nitrógeno es cuando vino en el año 96 a California trató de monitorear los nitratos en cultivos verdes como la espinaca o la lechuga en términos de preocupación de salud porque había una restricción con los leafy greens en Europa que está sucediendo en los sistemas orgánicos aquí en California y eso fue el fin de la encuesta a medida que Joji estudió se dio cuenta de que hay algo como indicó Richard que el contenido de nitrógeno cambia en las verduras de hoja la espinaca en los nitratos y los amonios son diferentes el nitrato es asimilado en aminoácidos y proteínas a medida que ellos se desglosan se descomponen y ese proceso requiere energía básicamente cuando el sol está brillando tiene acumulan nitratos el amonio es muy alto y a medida que sube el sol y comienzan a hacer procesos asimilan el nitrato a materia orgánica como aminoácidos y este tipo la tarde siempre es altos niveles de concentración de nitrógeno eso explica la variabilidad de los nitratos en las espinacas en las hojas en los cortalizas de hoja verde muchas veces utilizamos el nitrato para pruebas de nitrógeno porque es muy variable los cultivos tienen que ser consistentes en el momento si estás sacando la muestra en la mañana o la tarde y eso es más consistente en cuanto los niveles de nitrógeno presentes ese es uno de muchos momentos que tuvo Yogi se podría poner una pregunta a nuestros investigadores no sé de que Daniel que era no es un momento antes si yo he tenido muchos momentos si no puedo pensar de una buena historia eso sigamos adelante pregunta la digestión de materia orgánica en el suelo por microbios es básicamente una función si están exudiendo enzimas al sistema para para poder descomponer esto y asimilarlos entendemos que en algunos de los fertilizantes orgánicos como emulsión de pescado desechos de alimentos que están utilizando enzimas para hidrolizar esos a formas más disponibles como aminoácidos etcétera podríamos nosotros introducir enzimas al suelo sería algo efectivo de costo y práctico para adelantar la mineralización para para extraer más nitrógeno de materia orgánica o de los productos que utilizamos o tenemos simplemente que depender simplemente de los microbios excelente pregunta las enzimas sobreviven en el suelo eso hay que pensar en esto para o se descompone si Daniel piensa que pueden sobrevivir donde enzimas se agregan no puedo pensar en un momento específico para producir productos microbios micróbicos Daniel no está seguro si ellos las raíces aíslan las enzimas como en una factoría y luego los agregan al suelo sería muy caro esto no estoy al tanto de alguien que ha tratado de hacer esto Daniel no sabe si va a ser una opción viable económicamente o no Andrew conoces algún producto en tu experiencia que haga esto no enzimas puras pero una gran amplia de productos micróbicos disponibles y algunos de esos dicen que tienen enzimas adicionales que pueden ayudar no que estoy al tanto posiblemente o que que yo me recuerde no que haya esa distinción entre entre poder contener este tipo de productos en el envase no no es interesante ver todos estos productos como salen al mercado y de tener una manera de ver si trabajan o no o que también trabajan o como van a encajar con los sistemas de producción o si alguien ha utilizado este tipo de productos y tiene experiencia que entren a la conversación habla Richard Smith voy a colocar la gorra de extensionista de nuevo un productor me hizo esa pregunta sería interesante hacer evaluaciones a nivel de campo entiendo que muchas veces cuando tratamos de observar los diferentes tipos de productos y muchas veces los resultados son un poco ambiguos no claros lo que indicó Daniel que el costo es el corazón del problema cuánto va a costar estas cosas y qué tan mejores van a funcionar vale la pena ese dinero que vas a gastar en estos productos gastarlo en composta para que la actividad micróbica sea estimulada con ese insumo yo sé que tú estás al tanto de eso Tom pero así es como yo yo pensaría cómo eso resultaría haciendo ensayos para verificarlo dos toneladas de nitrógeno no podemos extraer esas toneladas de nitrógeno que hay y no podemos utilizarlo esa es mi frustración Daniel dice e indica que muchos de estos productos están disponibles y alguien te dice que encontré esto y encontré la salvación a todos los productos para para el nitrógeno yo lo utilizaría en un área pequeña del campo o en un surco para compararlo con el resto del campo porque si lo aplicas a todo el campo puede que todo va a ser muy costoso y no puedes comparar el cultivo se ve bien y piensas que es eso y que es el producto y lo voy a utilizar en masacres el próximo año pero si lo haces en una área pequeña en el campo y entonces puedes comparar mucho mejor si trabajó o no trabajó no conozco un producto que estaba describiendo anteriormente estaba hablando teoréticamente teoréticamente ¿qué es lo que tenemos menos de 15 minutos en la charla hay otras preguntas de alguien de nuestros panelistas o otros que estén acá o no trabajó o no trabajó o no trabajó o no trabajó Gracias. ¿Cuándo estamos trabajando con cultivos vegetativos, como lechugas, y con ese tipo de productos? O si trabajas con cultivos originales, variedades originales, con variedades más antiguas, que son más amigables a los sistemas micróbicos, puede que esa sea un área donde se debe hacer más investigación. Presumo que esas variedades que tienen cientos de años de existencia, que han sido exitosos en sistemas que no tenían la intensidad de los insumos que tenemos en la agricultura moderna y en sistemas orgánicos, pienso que es un área para todos. Si fuera un vegetal de fruta, no sabemos exactamente qué es lo mejor para usar. Tal vez algunos de ustedes han estado involucrados a ayudar a los productores a hacer la transición, dar consejo, transicionar de convencional a sistema orgánico. Margaret está curiosa. ¿Cómo describen ustedes esa transición de convencional a orgánico? ¿Cómo sobrevivir esa transición? ¿Hay pasos para hacer la transición? ¿Y cuáles son las expectativas? Para hacer esa transición a producción orgánica de convencional. El presentador transicionaron a 34 campos a través de los años de convencional a lo orgánico. Este es de manera más simple. Y esto es de acuerdo a la manera que yo he observado cómo quieres producir. Esto viene desde el punto de vista del presentador, no de ninguna publicación o investigación. Tiene que ver con cinco años. No piensa en sus costos en el primer año. Lo que quiere hacer es, quiere comenzar, hablando con yo yo el otro día, de entrenar a los microbios que edifiquen tu suelo. Los primeros tres años siembra cultivos simples. Por ejemplo, trigo. Y definitivamente no tienes que quemarla ni empacarla. Lo pones otra vez al suelo. Cuando riegas y vuelves a sembrar cualquier leguminosa barata o lo que quieras, va al invierno, planta otro cultivo de cobertura. Y sobre ese cultivo de cobertura, si tienes problemas de maleza en el verano, cultiva y planta de nuevo, siembra de nuevo. Para que el próximo año el cultivo de trigo es una baja inversión para tus cultivos de coberturas. Si vas a perder dinero y no vas a perder tanto porque no vas a estar colocando cultivos caros, estás poniendo biomasa y raíces intensamente. Tal vez tu segundo año usa girasol, por ejemplo, un cultivo de cobertura después del girasol. Y después el tercer año puedes sembrar entonces certificado orgánico el cuarto año. A ese entonces cuando puedes, no girasol, cártamo. No sembrar un cultivo de cobertura de girasol, no, cártamo. Para que el tercer o cuarto año puedas hacer dinero porque ya vas a tener una mina de oro, porque vas a tener microbios entrenados a estar obteniendo esta dieta. Porque si cambias inmediatamente, empiezas a empujar que se haga todo de un año al otro y vas a ser con nitrógeno líquido y no vas a edificar el sistema. No se va a cuidar por sí mismo. Quieres edificar el sistema para que el sistema digestivo aumente y los insumos bajos para que después del cuarto o cinco años ya tienes una mina de oro. Ya tienes ese sistema trabajando, cuidando los cultivos. En cambio, tú tratar de manejar cada aspecto del crecimiento de las plantas. Hablando de experiencia, se van a dar cuenta que podemos, que esto resuelve casi cada problema que tenemos a producción agrícola. Mejor retención de agua, menos nitrógeno, menos necesidad de nitrógeno. No vas a tener problemas de pesticidas y un sistema simple que es natural y que no estás tratando de manipular o minar. Estás trabajando bien con fuerzas naturales. Para RAD es simplemente tierra sin cultivar, cultivo de cobertura, hacerlo de esta manera. RAD no hace rotación con los productores de hortalizas alrededor de su rancho. Es interesante escuchar a Scott y a Tom. ¿Qué tipo de periodo piensas que tanto tiempo te tocó llegar con tus rendimientos orgánicos? Entiendo que otras curvas de aprendizaje, pero esa brecha, ¿cuánto duró? Me tomó dos o tres años para obtener los rendimientos donde quería. El primer año fue, ok, hubo muchos errores. Los ácaros entraron, pero pensando que podemos hacer cosas de la manera que siempre las hacemos. Podemos sembrar fresa más fresa. Y eso fue la idea equivocada, completamente equivocada. No puedes hacerlo. ¿Tus rendimientos bajan? O sea, los rendimientos orgánicos son más bajos que convencional, pero si haces fresa, repetida más fresa, van a disminuir aún más. Otras dos mil cajas por acre van a dar de reducción. Eso fue un dolor de producción. No, no hacer esto. Yo le digo a las personas que no, no hagan esto. Otra pregunta más para los investigadores. ¿Pueden explicarnos la diferencia entre labranza y la mineralización de nutrientes en una producción agrícola? Daniel dice que la materia orgánica está protegida dentro del suelo. Es labranza intensa cuando quiebra y aumenta el acceso a la materia orgánica. Y aumenta la descomposición de la materia orgánica por medio de la labranza. Y al hacer esto, ¿se liberan nutrientes? ¿Puede liberar más nutrientes al cultivo? Sí. Depende de cuál lado estás. Si quieres aumentar materia orgánica o quieres liberar el carbono de la labranza, entonces aumenta la disponibilidad de nutrientes. Tal vez la labranza no es una cosa mala, pero si es intensa, sí puede destruir la estructura del suelo. De otras maneras, sí, puedes aumentar la liberación de nutrientes. Estás perdiendo algo de la materia orgánica del suelo. No puedes tener ambos de la misma vez. Orgánica, materia orgánica del suelo y un aumento de nutrientes, disponibilidad de nutrientes con una práctica agronómica. ¿Georgio o Richard tienen comentarios al respecto? Sí, estoy de acuerdo con lo que indicó Daniel, dice Yogi. Si los materiales, los productores orgánicos están adictos a la labranza, entonces, tienes que pensar como un intercambio. Si quieres aumentar la materia orgánica, utiliza labranza. Y si quieres reducir los costos de combustible, reduce la labranza. Pero al mismo tiempo, si es necesario, tienes que labrar y para liberar nutrientes. Y tener en cuenta cómo la labranza afecta todo el sistema de producción. La labranza es más importante en la agricultura orgánica que con la agricultura convencional, porque no se utiliza herbicida, se utiliza la labranza para incorporar residuos, controlar malezas. Y para producir un sistema orgánico sin labranza es mucho más reto, mucho más difícil. La labranza destruye los microbios del suelo. Puede tener un efecto negativo en las micorrisas, porque las micorrisas son hongos que crecen dentro del suelo. Al quebrar los agregados, puede dañar la estructura de las micorrisas en el suelo. Las bacterias son tan pequeñas que tal vez no sean afectadas muy tanto. Pero para las micorrisas, sí. Sí pueden dañar la estructura de las micorrisas. Una de las razones que hacemos labranza para incorporar la composta para que no se volatice al aire. Tienen una idea, un número del número de pérdidas del nitrógeno que se queda en la superficie y regando al regarlo. La idea es que si tienes un acolchado, un residuo encima, en la superficie, estás esparciendo composta. En este caso, tienes que echar agua, expersionarlo para que el nitrógeno, para descomponer la composta. Entendiendo las tasas de volatilización del nitrógeno, ¿70-80% estaríamos perdiendo? Esa es la pregunta. Específicamente, una composta de estiércol típico. Sí, lo que sea el contenido nitrógeno que esté perdido al ambiente, en vez de estar altamente disponible a las plantas. Si es incorporado, en el suelo está disponible, pero si se deja en la superficie, en un acolchado, que es cuántas son sus pérdidas, sin siquiera regarlo. Digamos que si le echas riego por expersión, cualquier número que puedan pensar, que las pérdidas por volatilización. En nuestro rancho utilizamos mucha labranza. Cada año estamos labrando. Es para colocar la composta dentro de la tierra. En el otoño, para la siembra primavera, no podemos dejar, no dejamos la composta encima. No le tenemos confianza. Y no tengo confianza a los desechos de jardinería, a compostos con bajo nitrógeno para ayudar a crecer un cultivo de alto valor, como tomates, etc. Parece, yo diría que, que si estás haciendo una transición al campo y quiero 20 toneladas de desechos de jardinería, para incorporar, para aumentar mi sistema, vas a tener tanto negativo con una cantidad de exceso de carbono y nada de nitrógeno. Vas a tener un alto amarre de nitrógeno y tus cultivos van a estar peor que el cultivo que está transicionando. Porque yo entiendo que la diversidad de microbios no van a ser el trabajo. Pero si aumentas el desecho de jardinería, tal vez comienzo el verano y vas a sembrar el próximo primavera, puede que te salgas con la tuya. Pero detrás, antes del cultivo, pensando que vas a tener beneficio de nitrógeno, pienso que vas a tener algo negativo. El nitrógeno orgánico en la composta, en el estiérgo que estás colocando, que está siendo mineralizado y convertido a amonía y perdiéndose como amonía. No tengo un número de cuánto puede ser perdido, pero depende de qué tan rápido el nitrógeno está siendo mineralizado. Si lo aplicas un estiércol de ave fresco, mucho de ese nitrógeno puede ser perdido porque se descompone rápidamente, produce amonio y el amonio que está en la superficie puede escapar al aire. Cuando es una composta madura, que se descompone más lenta a través del tiempo, no pienso que va a ser tanto. Porque va a descomponerse lentamente y el amonio va a producir lentamente. Depende de qué tan rápido se está descomponiendo ese material. También cuando lo haces en la superficie, se va a descomponer más tarde, así que puede que no obtengas mucho defecto al incorporarlo donde los microbios ya están más descompuestos. Pienso que depende en el material y qué tan rápido se va a descomponer. O si tienes una compuesta que está basada en estiércol, algo de nitrógeno ya está en la forma de amonía o amonio. Si eso se deja en la superficie, ese amonio se va a volatizar después de un par de días y después de que sea incorporado con el agua. Gracias por ver el video.